Martes, martes que la presentamos a ella, nuestra nutri favorita, la licenciada Sol Nacul. Buen día Sol, ¿cómo estás? Buen día, buen martes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. En este martes lluvioso, ¿a quién no le aumenta el apetito? Ay Dios, yo ya estoy pensando en el guiso del mediodía. Bueno, a un guiso le damos el día de siempre, ya sabemos que los guisos son buenos platos. ¿Qué traigo acá yo? La segunda parte. Muy bien. ¿Se acuerdan de esa columna que hablamos del famoso picoteo calórico oculto? Acá vamos con mini comidas y maxi calorías. Quiero que observen, como uno dice, tengo hambre, no aguanto todavía que llegue la comida, voy a comer un poquitito de, y miremos la sumatoria calórica diaria que trae el poquitito de. Tan simple como un sanguchito de queso. Me voy a hacer un sanguchito de queso total en media hora como el almuerzo. Le estamos sumando, según el tamaño, el queso y el pan, entre 250 a 350 calorías al plato de comida que ibas a comer después. Claro. Que si te estás cuidando, no resultará la matemática calórica. Mirá lo que sigue. A vos te debe pasar por ahí con tus hijos, están con unas galletitas. Ay no, el picoteo de las galletas es tremendo. Abrís la alacena y aparecen las galletitas de los chicos y que hacés, saco cuatro o cinco galletitas. 300 calorías más a un día que no lo tenías contemplado con esas calorías. Venís con la Nutri y te dice, tenés que usar aceite de oliva. Es el mejor aceite que hay, cuando lo cocinás no se satura, pero te olvidás de medir la cantidad y tenés tu plato de comida y haces esto. Tenemos mínimo 100 centímetros cúbicos. ¿Sabés cuántas calorías tiene ese chorrito de aceite? ¿Cuántas? 900 calorías. Un montón. O sea, casi, casi el doble de mis calorías diarias. Claro, porque en aproximado 2000. La mitad de mis calorías diarias, perdón. 900. Ese poquito de mayonesa. Bueno, hoy sale salpicón o hoy sale la milanesita casera. Nos demos el gustito de la mayonesa. Le sumás 360 calorías con una buena cucharada sopera. Así que son todas estas cositas que nos sirven para pensar y ajustar. Que no advertís, viste, en el día es como vos decís, la cucharada de mayonesa. Y bueno, vaya y pase, mirate. Miren, miren el domingo. Hasta que sale el asadito, comemos un poquito de picada. Aunque sean tres, cuatro fiambres que conseguiste, lo cortás, lo compartís, podés llegar a sumar hasta 1500 calorías. Superás el plato. Superás el plato, superás el corte magro, incluso por esa picadita. Rodajita de pan. Esa maña que tenemos los criollos de empujar con pan y no la podemos destellar. ¿Para qué más pan si podemos comer más alimentos? ¿Para qué completar calorías y nutrición del pan con pan? Mirá cuánto sumamos, entre 250 a 300 calorías. Ahora, Lourdes, al que le gusta hacerlo, que achique lo otro y ponga el pancito, ¿no? Hay que calcular. La famosa naranja. Sí. A mí me encanta chupar naranjas, tengo la planta de naranja en el fondo de mi casa. Qué lindo, sí. Yo siempre digo, ¿cuántas te comes cuando haces eso? Unas cuatro, cinco. Y automáticamente mi respuesta es, ¿vos te comerías cuatro o cinco manzanas en una sentada? Claro. Es exactamente lo mismo, versión jugo, por supuesto. Claro. Pasa que es más práctico, más fácil, más tentador, más fresco en el verano. Claro. Me siento en el solcito a chupar naranja y yo digo... Y da la sensación de más liviano, quizás por eso uno consume más que cinco manzanas. Por supuesto. ¿Qué sucede? La digestión es mucho más rápida. Ahora bien, todo lo que yo acabo de contarles, al que busca más calorías... Está bueno. Claro, para el que está de bajo peso, el que necesita más energía, para los que estamos tratando de ajustar, cuidarnos y bajar el peso graso, tenemos que entender que todas estas cositas no sacan el déficit que estamos buscando, porque sumamos combustible y no lo utilizamos. Así que bueno, estas cositas... A tener en cuenta. Hoy traje así cortito, cortito estos tips, estaba un poquito apurada, debo decirlo, mil disculpas. Sí, sí, sí. Hoy sale un poquito más tarde, pero a agendar que todo esto sale mañana. Bueno, a ver, ¿dónde lo podemos volver? Pero a ver, ¿dónde podemos volver a hacer preguntas, Sol? Estos mini tips de mini alimentos y maxicalorías los ven mañana en mi Instagram, solnakul-buena nutrición, solananacul, licenciada de nutrición en Facebook. Además, ella nos enseña a vivir mejor, así que no dejen de consultarle, ¿no? Por este tema y por todos. Así es. Mi columna favorita, siempre lo digo. Bueno, Sol, hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Chau, chau. Seguimos.